hola a todos soy demolucado y estamos aquí en un nuevo vídeo que aunque es totalmente diferente a lo que está acostumbrado a subir al canal te lleva un tiempo deseando subir un contenido un poco más variado y que no sólo sea algo por gusto personal sino que es algo que nos pueda entretener a todos y que porque no pues sirva de información para muchos el día de hoy les traigo un unboxing de una consola nintendo switch es una consola que me ha encantado desde su salida pero hasta ahorita me animé a comprarla realmente entonces quiero retomar todos esos juegos que estaba acostumbrado y que han sido mis favoritos por mucho tiempo porque yo fui fan de nintendo desde bien pequeño inicié con el game boy todos los juegos de pokemon en el game boy era super viciado a ellos luego del game boy pase al game que todas todas estas consolas todas las tengo en el game que es una gran variedad de juegos 3d que eran muy diferentes también lo que está acostumbrado que están todos los deportes de mario estaba celda estaba fox muchos juegos es muy interesantes luego de eso pase al nintendo ds en el nintendo ds también dice muchísimas horas lo que era pokemon criando pokemones en los competitivos torneos todo eso era de hecho soy súper fan de pokemon y ya después por lo último pase a la nintendo wii que me pareció una consola en su momento muy innovadora y que digamos para diversión en familia y con amigos era demasiado buena era muy entretenida ya lo que fue la ni la wii yu pues no me gustó tanto pero cuando no sea la nintendo switch que es lo que pasaríamos al día de hoy realmente me encantó y tengo bastantes expectativas con esta consola por eso me animé a comprarla entonces no siendo más creo que pasamos al unboxing de esta consola con la facilidad de comprar por internet logré conseguir una buena oferta a diferencia de los otros mercados que ofrecen este tipo de productos a nivel internacional en el cual pague un poco menos de 300 dólares precio oficial que se establece en la página directa de nintendo la consola de videojuegos nintendo switch se dio a conocer en octubre de 2016 y fue lanzada mundialmente el 3 de marzo de 2017 como la última propuesta innovadora de nintendo la caja pesa un 2400 gramos aproximadamente como primera impresión se siente que la consola es muy ligera incluso delicada pero con un sistema potente y compacto para desarrollar todas las potentes funciones con las que cuenta en la caja podemos notar un corto instructivo para cargar la consola y como acoplar y desacoplar los controles en ella también está plasmado un listado en los productos que vienen dentro y algunas advertencias a tener en cuenta una vez abierta la caja nos encontramos con la tableta que viene a ser la consola como tal y los joy con que son los controles para interactuar con ésta la consola está diseñada para adaptarse a diferentes estilos de juego y de vida con una capacidad de transformarse de una consola portátil a una consola de hogar con simples pasos desglosemos lo primero que vemos y lo principal que viene a ser la consola es una tableta multitáctil capacitiva de 6.2 pulgadas con una resolución de 1280 x 720 con un procesador nvidia custom tegra 32 gigabytes de memoria interna y expandibles con memorias externas micro sd conexiones inalámbricas por wifi y bluetooth conector de audio 3.5 y una batería externa iones de litio de 1310 miliamperios con una duración de hasta 6 horas de juego continuamos con los joy con un control o dos que se pueden usar de manera vertical o horizontal con conectividad bluetooth 3.0 operatividad con los botones donde cada uno contiene los cuatro botones principales un joystick botón de pausa que vienen a ser el más o el menos el botón de home o captura de imagen aparte de esto los controles cuenta con una aportatividad de movimiento ya que contienen acelerómetro y giroscopio también cuentan con una batería integrada que puede llegar a durar 20 horas dependiendo de su uso en la segunda parte de la caja podemos encontrar un corto manual de instrucciones disponible en los lenguajes más comunes el armazón para controles de joy con las correas del control joy con la base de nintendo switch un cable hdmi de alta velocidad y un adaptador de corriente de nintendo switch el armazón para controles joy con es un dispositivo que nos permite acoplar los joy con de tal manera que podemos disfrutar de un mando un poco más ergonómico y cómodo en el momento de jugar basta con solo encajar los joy con en cada uno de los costados y automáticamente se reconocerá como un solo control clásico las correas del control nos permiten convertir los joy con en un mando por separado de esta manera podremos jugar con amigos en los diferentes modos de la consola ya sea en el hogar o en el modo portátil por la parte de conectividad tenemos un cable hdmi de alta velocidad de un poco menos de 2 metros para poder conectarnos de la base a nuestro televisor o monitor poseemos también un adaptador tipo usb-c con el cual podremos energizar la base para las funciones llegar o para cargar directamente la consola por último tenemos la base de nintendo switch este dispositivo nos permite convertir la consola en modo hogar cuenta con tres puertos usb compatibles con usb 2.0 dos a los lados y uno en la parte trasera puerto del adaptador de corriente tipo c puerto hdmi un conector tipo c de la consola donde basta con sólo de fijar la tableta dentro de la base conectada a la corriente y podremos jugar en el televisor a una definición de 1920 x 1080 o simplemente acoplar los joycon a la consola para disfrutar una experiencia portable en cualquier lugar y momento una vez encendida por primera vez basta con ingresar un par de datos y si es necesaria actualizar la consola inmediatamente podemos dar una interfaz totalmente limpia donde podremos acceder ya sea a las configuraciones a la tienda online noticias o ingresar a los juegos que tengamos insertados o instalados ya para finalizar con el unboxing recomiendo para proteger y preservar la consola comprar protectores para los joycon estos suelen venir de silicona y también para sus joysticks ya que el sudor y los golpes pueden llegar a afectarlos ya que estos son muy pero que muy delicados entonces es una muy buena inversión también recomiendo mucho el tema del vidrio templado para proteger la pantalla de golpes o rayones y por último pues digamos que recomiendo mucho comprarle el estuche para transportarla hay digamos que todos estos accesorios hay de bastantes precios no son tan costosos realmente entonces es importante ya que como es una consola portátil pues transportarla es un tema delicado entonces es una recomendación general que yo les doy y creo que esto ya ha sido todo el tema del unboxing muchas gracias a todos los que vieron este vídeo espero que les haya gustado y ya saben que me pueden apoyar con un buen like si fue así entonces nada quiero seguir subiendo contenido con la nintendo switch quiero subir gameplays guías cositas así y ya saben si quieren apoyar el canal les agradecería mucho si se suscriben de esta manera se pueden entregar de todo el contenido que esté subiendo y yo creo que no siendo más me despido y nos vemos en otra ocasión chao